hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo espero se encuentren muy bien que no estén viendo ya se la saben este resulta y resalta y les voy a decir que hace qué sería unos tres días cuatro días este no sé si se recuerda cuando subió el vídeo de que andamos haciendo el fence o yo creo que ya tiene más este fuimos nosotros a terminar a terminar días después creo que fue el día jueves de la semana pasada porque la clienta nos había dicho que les cargamos un poquito abajo para que te quedara arriba y le echamos grava y este no tachar a la tierra o no tocar la tierra entonces este ya digo mi esposa entonces este pues fuimos nosotros a terminar ese trabajo y resulta y resalta que mi esposa ya me trajo los billetes pero no sé si vaya a ajustar porque tiene el dinero no se siente resulta que estamos trabajando ahí en ese en ese trabajo y estamos excavando entonces gracias a dios como les digo yo por eso me llevo bien tranquila y estoy bendecido de dios a pesar de las cosas que pasan malas este dios me sigue bendiciendo y este y les digo el jueves que estábamos haciendo una cosa estamos el jueves que estamos haciendo ese trabajo resulta que mi esposa este pues se fue a ayudarle al baby porque les digo que ese día gracias a dios agarramos otra nueva propiedad que son unos apartamentos a ver si son apartamentos agarramos unos apartamentos que están cerquitas de un cliente que ya tenemos pues le digo ese que hicimos el pens que ya tenemos años trabajando con él pero el baby conoció a esa persona y este y a un señor mayor y que es el dueño de los apartamentos dice que era la primera vez que nos veía ahí y nos dio el trabajo por eso les digo que estamos bendecidos porque ustedes ven ya agarramos la propiedad grande que ya agarramos otra propiedad grande hemos agarrado bastantes clientes gracias a lo mejor a ustedes o alguien que está compartiendo los vídeos y saben de la confiabilidad que pueden tener con nosotros los clientes muchas gracias por todo también si no pues también entonces resulta que ahí este yo estaba excavando y después se le digo se fue y le dije a mi esposa déjame la bloa aquí un ratito mientras tú vete a ayudar al baby a juntar la basura mientras yo acabo de excavar una mala zanjita porque lo hicimos en el final de la ruta y digo pues así te lo voy a poner yo la verdad yo no me acordé además no me acuerdo si si la puso o no mi esposa dice que ahí la puso era una bloa viejita y de ahí desapareció la bloa pero era viejita pues la nueva todavía la traemos pero este como siempre digo yo ojalá que le sirva de algo pero hay una palabra que yo uso mucho y que tengan mucho cuidado y ustedes usenla cuando algo les pase algo y no es mala es no es una maldición totonaca porque decía mi tío que la maldición totonaca es un mal de chillo otro de caca para que la tengan en cuenta entonces este yo digo unas palabritas para que les vaya bien a las personas y este más que nada les sirva lo que se llevan porque hacían en una necesidad pues qué bueno que con eso se ayude porque yo creo que cuando tienes una necesidad pues es mejor llegar con la persona sabes que este pues yo ocupo para comer o disculpen si la cámara estaba muriendo porque ahora venimos a otra ciudad que tiene la calle muy mala pero la ciudad wilmington pero aquí si tiene razón porque mucho comercio y los que pasan entonces ahí les va a ir entonces seguimos porque si no me voy del tema a ir ese día pues ojalá y que les sirva de algo porque la bloa se desapareció pero les decía que un día antes tuvimos un problema con las personas unos vecinos que son a un lado es cuando hicimos el trabajo es una casa pero a un lado es como un duple si vive gente y vientan y sale y el frente a ese lado entonces este cuando escarbamos para los postes como les digo a veces los vecinos no son muy buena onda con su con los dueños de las propiedades e incluso ya tengo el vídeo listo este voy a subir este primero y a lo mejor luego voy a subir lo que sería el vídeo de qué es lo que hacen los vecinos o normalmente qué pasa con los vecinos que son bien o qué hacer con los que son bien enfadosos ya tengo un vídeo listo sobre eso entonces este esa señora le dijo más bien le dijo a mi esposa o al baby no sé que a quien le dijo a ti o al baby que limpiar la vecina la vecina ahí con hicimos el trabajo del pez a ti no le dijo sí sí puedes soplar pero lógicamente pues vamos a limpiar pero es personas a veces que les gusta tirar ya saben que si están viendo este vídeo pues qué bueno porque ya soy muy famoso pero es que ya habíamos limpiado entonces 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 otro día este con nosotros por limpiamos pero desde la siguiente semana otros fuimos y le digo y pasó eso y dejamos la bloa que fue la semana pasada la dejamos ahí y la bloa desapareció lo que si notamos nosotros que cuando buscándola habló a la puerta estaba abierta de esa propiedad yo con mi valor y valiente que soy ya saben si me hubiera metido pero ya estás invadiendo propiedad privada por eso es que no lo hice mi esposa nada más pero sí entonces que eso quiere decir que alguien pasó mi esposa piensa que alguien que vive ahí y se la llevó y la metió pero les digo la bloa pues ya está viejita ya lo hemos preparado una vez pero me dios me bendice tanto que me cayó mucho trabajo este ya vieron ya tenemos para comprar otra voy a comprar otra voy a comprar la más buena por eso es cuando les decía también del teléfono cada que me decían algo este me hacen crecer a mí aún más y a mí es como a veces cuando me daban carrera de mi troca fui y me agarre una nueva si me vuelven a decir algo de esta voy a ir a agarrar una del año y la voy a meter al trabajo porque yo así soy me vale que eso entonces éste nos motivaron a eso pero les digo y yo trato de hacer de ser lo mejor porque y a todas las personas que alguna vez les han llevado les han robado algo yo les voy a dar un consejo por lo general siempre decirle lo mejor a las personas de 100 ledes que les vaya bien porque a lo mejor si a lo mejor andan en una necesidad y este y pues yo les da su oportunidad porque dios este muchas veces a lo criticamos a él porque dice porque me pasan tantas cosas malas dios pero dios él sabe porque hace las cosas él sabe que te va a dar algo más bueno como a mí me va a dar una blog al tercero enseñar pero este cuando te pasa algo malo es por algo que están pasando las cosas o un porque te están pasando las cosas entonces este yo en mi caso yo siempre lo veo como una manera de crecer una manera de crecimiento y este cuando perdemos por ejemplo también una propiedad de este yo siempre digo lo mismo el de por eso digo yo que el negocio se va reacomodando para darte cosas mejores o más grandes porque siempre a veces perdemos una propiedad pequeña y de repente me llega una de 600 500 dólares 400 mil 500 como esta perdimos una hace poquito y no la perdimos simplemente que la señora muy fastidiosa y les digo a mí me gusta trabajar con personas así le di cuello perdimos 80 dólares y ganamos la de 1500 entonces este ustedes pónganse a pensar ahí por eso es que yo trato de mi energía nunca contaminarla con ese tipo de cosas de repente si a lo mejor te da coraje o esto pero siempre tienes que decir a lo mejor a las personas como les digo porque a lo mejor de esa manera indirectamente tú estás ayudando a las personas porque dios sabe que a lo mejor tú tienes de más o como yo soy un poco marro lo reconozco entonces a decir suelta algo y que a veces uno ayuda a las personas pero a veces no lo suficiente es la verdad entonces te pone dios a prueba a ver qué dices porque hay muchas citas bíblicas que hablan de eso y todavía no me quiero meter con la religión ya saben ya les dije una vez entonces este pero si algún día quiere una porque ya mi esposa ya me está poniendo sobre apodo que soy pastor y no me gusta porque el otro día me estaba diciendo si aparece pastor dice yo pensé que era pastor pero un taco pero no dijo que pastor pero pastor de la religión entonces este pero yo no lo hago por eso yo lo hago pues para que ustedes su energía esté limpia y a través de eso te va a ir bien porque a mí me va bien y nosotros nos va bien y si te pasan cosas pero al final de cuentas cuando haces todo o sacas todo a tu cálculo globalmente o ese dios te da para eso te da para comprar te da más te da todavía mucho más de lo que tú pierdes y a mí me gusta y yo estoy agresión con dios por todo lo que nos da y lo que nos quita porque pues es les digo él incluso a veces la muerte muchos criticas hay dios pero si ustedes se pueden apesar si dios no le da permiso a la muerte para que venga y te lleve no pasa nada es lo curioso de la vida entonces porque el que al final de cuentas el que toma las decisiones es dios y dice hasta aquí llave llévatelo pero pues allá ellos y eso fue lo que nos pasó básicamente que nos robaron la bloa y la bloa vieja porque todavía tan bueno aquí nos llamamos las máquinas pero como mañana tenemos este ya juntamos dos propiedades comerciales ahora sí porque como les digo ya abrimos ruta entonces este ya el martes día quinceado ya lo que tenemos casi lleno ya terminamos hasta 23 de la tarde y se puede decir que es un día completo ya de puras casas entonces este lo que vamos a hacer vamos a empezar a mover propiedades y como mañana ya es quinceado y básicamente nomás nos quedaría lo que sería la de 7-eleven la famosísima y otra propiedad creo que es semanal que es la que cobró el baby y siempre el baby cobra bien por lo que sea lo que sea cada quien el baby siempre cobra bien entonces este vamos a acomodar esa de los apartamentos y también voy a aprovechar para grabarles un vídeo de cómo es que se hace el mantenimiento en las propiedades comerciales para que no tengan en su mente de que hay que va a ser una cosa bien difícil o que esto porque básicamente lo mismo nomás porque los pro le ponen la cereza arriba ya saben para decorar bien o tener una propiedad yo les voy a mostrar que es fácil es sencillo entonces creo que mañana tenemos tiempo porque mañana este no más les digo son dos propiedades y una casa y pensamos salir a mediodía a lo mejor más porque voy a dedicarle un poquito más tiempo a la propiedad de esa porque ya subimos el precio no sé si se acuerdan también salió en un vídeo lo que sería la propiedad que estaba cuando les dije como creo que como como agarrar propiedades comerciales no recuerdo pero esa propiedad ya le aumentamos el precio porque ya agarramos la poda de los árboles ya más arribita entonces aumentamos el precio y vamos a tratar de poder poquito ahí entonces éste pues ahorita les voy a mostrar aquí les voy a voltear la cámara bueno mis amigos pues ya compramos la bloa este quise grabarles cuando íbamos llegando les dije que iba a cambiar la cámara si la cambié pero resulta y resalta que no pues churré que no puche el botón de para grabar y nada más iba hablando ya cuando me iba bajando el carro vi que ya entonces ya no quise grabar porque ya había bastantes personas ahí jardineros y todo entonces éste por si ya no les quise grabar pero cuando quieran venir a este lugar los que no sepan los que están apenas empezando el negocio aquí son muy buenas personas tienen herramienta distinta también no dan muy caro dan buen precio tienen fijaros de jardinero lo que ustedes busquen y aparte de todo cuando se les dañe una máquina o hacerle que falta hacer un servicio a una máquina a una máquina pueden venir aquí y este somos buena onda este me caen bien ya los señores y las señoras pues nos conocen entonces éste pues básicamente el señor también estábamos platicando y por eso también compramos una bloda de la marca que es bebé murayama una murayama los expertos de jardinería o los que ya tengo más experiencia que nosotros o los pro escribimos en el comentario escribimos un comentario a ver si siento que son buenas oye me acabo de comprar una buena o mala ya la compré pero más que nada la compré les voy a decir por qué porque ahora que hago los vídeos quiero empezar a comprar herramientas distintas para empezarles a ustedes a mostrar si me falla esa y la ya tiene más tiempo entonces le voy a decir yo con todas sus letras sabes que esta roja no sirve no aguanta la carrilla entonces vamos a tener que comprar otra pero con esa intención lo estoy haciendo no lo estoy haciendo porque me gusta porque ya saben que yo soy fanático de la eco este hay salud para eco cuando tengamos más ahí que los patrocinan de que era el coreano de corea entonces pues eso es lo que pasa cuando nos roban tenemos que comprar pero les digo esta vez no fue deliberadamente una persona pensamos que alguien le escondió y que alguien va a tener escondida pues así así pasan las cosas y les digo cada vez que le roben una cosa desean lo mejor a las personas también les pueden decir algo malo y también está bien merecido pero para que no dañe su energía de ustedes siempre deseen lo mejor que dios lo socorra que lo saque de ese hoyo donde están que tienen una necesidad y lo hacen por necesidad pues que se alivian y si lo hacen por maldad pues también que les cura su como les digo siempre los vídeos sus sentimientos y más que nada hablo de eso en el vídeo que voy a subir después que es de los vecinos que porque hay gente que está frustrada su corazón está lleno de odio de maldad y por eso hacen las cosas entonces tratan de dañar a los demás pero como ya saben nosotros estamos bien tranquilos no tenemos problemas de nada ni con nadie en este si nos molestamos como no porque es dinero que se está trabajando pero básicamente les digo mi cerebro lo toma como algo que pasó y pasó incluso el primo una vez cuando creo que ya tengo un vídeo también hablando de eso cuando robaron otra blog allá en la playa el primo se sorprendió conmigo y me dijo y pero usted no lo vi que es y mucha gente no cree pero yo así soy y por eso me va bien y mucha gente ha nacido su rebolete ellos solos y ellos lo que no saben ellos mismos que ellos solo revuelven su energía y se dañan su mente ellos mismos entonces nosotros seguimos enfocados en lo mismo porque porque esta es una cosa que pasa en un ratito y tenemos que volver a canalizar y seguir creciendo el negocio que es la misión más grande que tenemos no cuidar las cosas sino crecer el negocio porque el negocio lugar para comprar eso y más entonces nos está dando ya vimos a comprar alguna entonces este pues ahí los voy a dejar ahorita voy a llegar a la casa y les voy a hacer una muestra de la blog para que la vean para que vengan y me la roben otra vez para poder hacer otro vídeo y este calarla calarla que si ahora si a lo mejor si me roban esta me voy a comprar un steel porque ya los probos me están diciendo que si la steel es muy buenísima entonces la voy a calar porque ya la calé una vez en el campo pero la cuidaba mucho porque no era mía entonces este ni así me duró pero ahora que si compro una para mí van a conocer las manos del baby y ahí es donde va a estar el problema este pues ahorita nos vemos en el garage y ahí les voy a mostrar la blog y vamos a terminar el vídeo ahora pues sí mis amigos ya estamos aquí en el garage que les cuento en aquí está una murayama el modelo cr 600 estires está hecha es japonesa de este supuestamente es una de las mejores marcas también para la jardinería no se comete me los probó ya saben déjenme un mensaje explíquenos bien sí 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 es cierto que tiene buena durabilidad y todo la persona que no la vendió mi amigazo de ahí de pacífico la modo show o algo así me dijo que me daba garantía además me dijo úsala si no te gusta me la traes para atrás pero ya saben que cada que vamos la pura papeliza la dejamos entonces ahora fuimos por esa el baby se compró aquel cincho que se ve ahí no sé si se le cae ese desnaranjado porque dice que le falta ya no sé que le falta ya tiene todo yo creo que el último va a comprar un árbol no sé ese y esto gastamos 600 que hay 700 dólares pero no la garantizó ya no la dio armada fíjense la armaron ahí tiene buena presentación parece ser que sí falta verla aquí tiene su lo que nos dijo y yo lo entendí más no sé si es cierto no lo que me dijo el que no tenía que jalarle recio que no era dijo que no es cierto si se fijan a ver eso es nuevo para mí eso no es de que yo lo estoy inventando es si me dijo por eso casi la compré para ver fíjense a ver no se avienta pero fíjense no prende al galón miren como que el recojo y cuando la suelto el recojo y empieza y hace estartear la del motor es bien curioso lo que note bien se viene que yo le doy el galón no prende al galón como la normal le doy el galón cuando yo la suelto se avienta como que cuando está redando otra vez el recoil para atrás no sé yo de mecánica de máquinas pero si hay un mecánico aquí entre mis seguidores explíquenos cómo es ahora sí que me alguien me explique cómo es el sistema este porque yo no sé no sé la primera vez básicamente les puedo decir que yo por eso la compré porque el baby estaba luchando por quería la eco pero dije no vamos a llevarnos esta porque les digo cómo soy yo de mi cabeza mi cabeza es muy curiosa mi cerebro es muy curioso él quiere saber más aprender cada día más entonces este él me dijo eso pero yo hasta ahorita que lo estoy calando y creo que aquí tiene una flechita miren lo jalo y el tiempo que lo jalo no sé si notaron el cuando está enredando es cuando hace el starter no no es cuando lo jalo miren vamos a hacer otra prueba no es que no puedo porque nadie me anda ayudando a grabar siempre pasa lo mismo prueba a ver está curioso a ver otra vez otra vez otra vez o sea que cuando la jalo si la jalo pero hace como un impulso adentro miren pues mis amigos amantes de lo ajeno creo que si se llevan esta bluha se van a sacar lotería pero vamos a tener más cuidado ahora sí ya el baby ya aprendió la lección mi esposa a veces decía que yo era la lechaba como mentira yo me imagino porque se reía le digo no no así se la llevan a lo mejor pensaba que yo las vendía pero no pero no entonces pero miren esta bluha es interesante es un sistema nuevo eso fue lo que me dijo él platíquenos los que tengan una bluha de ésta los pro porque les digo el sistema es desconocido para mí la bluha yo la conocía o sea la marca más que nada porque les digo que hay en el country club una persona que hace el mantenimiento del clubhouse que le llaman donde están donde dan los palitos a los carros y él se encargaba de pasar y él siempre pedía esta marca creo que es una de las más pro también para la jardinería pero vamos a calarla ya les dije vamos a calarla una contra la otra a ver en cuánto tiempo nos empieza a dar lata esta máquina si dura más que aquella porque ya les digo le estamos dando un blanco a ésta porque aquella no le hemos hecho ni un cambio no le hemos cambiado el filtro no le hemos hecho nada desde que la compramos y está como si fuera nueva entonces vamos a ver ésta y después de que nos acabemos esta o no la roben otra vez o no roben acá ya vamos a comprar un estilo y si no no la roba nadie entonces vamos a comprar otro estilo para calarla eso es lo que voy a empezar a hacer los vídeos voy a empezar a calar la herramienta espero les guste también ahí están mis güeyas voy a comprar también de diferentes marcas gracias a dios nos va bien podemos comprar otra cosa que les quiero enseñar antes de cerrar este vídeo aquí está el gocard del baby como pueden ver el baby tiene un año seis meses arreglando su gocard y no puede que es lo que les digo pero el baby es el baby no le podemos decir nada este es la torita o la que les decía siempre en los vídeos está un poco empolvada lo que si el otro día me subí a bajar una caja de los mis libros que tengo ya y lo quebré también otra cosa que le voy a cambiar bueno esto es lo digo porque se lo voy a cambiar le voy a comprar toda la concha de abajo porque hay partes donde está golpeada entonces este ya la compramos así pero el motor todo cala perfectamente la tracción todo las transmisiones están buenas nosotros le compramos las llantas de enfrente ya nuevas este el motor está bueno y pues todo jala bien nosotros le compramos también lo que sería el switch eso es nuevo el chicote es nuevo porque la compramos ya un poco de teleradona creo que una palanca también se la compramos pero ya está buena la torita ojalá bien porque con esa siempre le digo la escuela pero ahorita está en parado no le he vendido ni se las he ofrecido porque estamos en pláticas con una propiedad y creo que a lo mejor la vamos a tomar a lo mejor vamos a regresar la a la misma escuela que teníamos antes porque me estoy metiendo a estudiar ya les digo para poder agarrar mi licencia entonces por eso no le he vendido es una motivación para mí tener la torita pues entonces mis amigos aquí vamos a dejar el vídeo ya ven como ando sudando y ando lleno de polvo y percurrido porque acabo de llegar de trabajar entonces fuimos por la bloa porque pues mañana como ustedes saben tenemos las propiedades comerciales y se necesitan dos que anden dando bloa si no no le damos batería pero gracias a los amantes de lo ajeno bendiciones para todos hay que les vaya bien y que hagan rendir que se compren muchos churros de mota a veces no me censura el vídeo youtube pero hay que les vaya muy bien a todas las personas les deseamos lo mejor ya les dije entonces este esperen un vídeo que acabo de grabar también para los envidiosos porque me preguntaron que es lo que opino yo y qué pienso y por qué más que nadie no le siento no siento envidia contra nadie al contrario y es que los bendiga los ayude y les dé más felicidad y más bienestar y más salud y más prosperidad y más cosas materiales y más amor y más muchas cosas todo lo que se les ocurre todo como dijo este como se llama polo los meseros todo mi corazón para ellos entonces aquí voy a dejar el vídeo nos vemos en el próximo no se les olvide activar la campanita no se les olvide suscribirse al canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones estamos planeando quizás el mes que viene o a finales de este mes vamos a hacer el sorteo del premio que les habíamos ya prometido para que no crean que nos ha olvidado ni que no lo vamos a hacer lo que pasa es que estamos dando paso porque hemos visto que youtube este nos está moviendo a hacer la misma jugada de anteriormente lo que pasó al principio cuando vemos el canal sube a una cantidad de suscriptores y luego baja sube y baja no se están yendo les recomiendo que no se vayan porque básicamente la técnica de estar aplazando el sorteo es por eso algo que les voy a decir también porque estoy esperando hasta el final del vídeo algo que van a cambiar las reglas del juego porque yo soy el que las pongo este voy a hacer una cosa en uno de los vídeos venideros durante todo el mes voy a decir una frase que casi sea se puede decir indetectable en los comentarios para que los que vean los vídeos sin nada más piense bien me la dio la idea un youtuber que hace también de vídeos para hacerle trabajo le recomiendo mejor el nombre pero donde se lo voy a decir este creo que dice que ya se va a retirar lo estaba viendo pero yo no sé por qué lo hacen pero este él dio una idea que dice que él dio una ayuda y dijo que le pusieran una letra yo les voy a decir una palabra que es muy común en los comentarios entonces nadie se va a dar cuenta solamente los que vean los vídeos completamente y lo voy a hacer en partes de intermedia o casi al final del vídeo para qué y lo voy a hacer un vídeo un día antes del sorteo para que vean todos los vídeos durante este mes es más voy a poner este mes que viene estén viendo los vídeos el que vea el piense bien el cuerpo como voy a hacer el sorteo el que vea el vídeo completito y este le voy a encargar que ponga un like porque así por las vistas se van a ver si por ejemplo son mil vistas o por si por ejemplo son cinco son vamos poniendo doscientas vistas del vídeo y si usted lo ve le tiene que dar un like son doscientas vistas porque y ahora y también van a poner una frase pero esa frase yo la voy a decir un día antes un día antes este del sorteo para que todos los que aparezcan en el comentario es señal que están viendo los vídeos completito y son los usuarios que les interesa y ahí voy a filtrar a muchas personas por eso es que estoy haciendo esto al final de este vídeo si alguien ve este vídeo el completo ver los vídeos completamente se va a dar cuenta lo que estoy hablando entonces vamos a poner así o intermedio o poquito antes de que se termine para que a forzarlos a que vean el vídeo pero les voy a recomendar que me dejen un like porque cuando el vídeo alcance a lo mejor si somos 500 alcance 499 like a lo mejor ese día o en ese en ese lapso de tiempo vamos a hacer lo que sería el sorteo voy a darme a la tarea de eso porque para anotar y saber quién es más que nada quiénes son los que los vídeos y creo que se merezcan el premio porque la pasada lo hice con todos suscriptores y yo sé que muchos suscriptores vienen por el dinero no creen que soy ignorante pero lo estoy haciendo a raíz de lo que me está pasando que me hablan y que me dicen y entonces para que sea un verdadero suscriptor un seguidor más que nada que sea un verdadero seguidor que ve los vídeos y que le interesa lo que estamos haciendo y yo más que nada quiero una persona que lo hace sincero que se lo negocio para que se pueda comprar una herramienta una máquina o incluso una ruta dos casas no sé qué pero quiero hacerlo así entonces este les voy a dar una palabra que sea muy común que se usen los comentarios que ustedes la escriban y esa persona va a participar en el sorteo sino más tres comentarios hay en tres comentarios les digo para que no se sientan por eso lo estoy haciendo al final de este vídeo porque yo sé que muchas personas nada más vienen por el dinero pero este se va a acabar eso voy a cortar de tajo eso vamos a hacerlo con personas si nos quedamos nomás tres en el canal no importa para que si se quieren ir pues hay dios que los acompañe y a mí que no me olvide pero voy a hacer las cosas bien entonces este lo voy a hacer así y pues ya lo voy a dejar luego seguimos hablando de eso porque ya me voy a comer los dejo en este vídeo nos vemos les digo ya les dije les vuelvo a repetir suscríbanse activan la campanita para que participen y pónganse bien alertas en el día que empiece a hablar yo al final como ahorita que estoy haciendo al final del vídeo para decirles la frase y cuándo la van a poner o en qué vídeo y nos vemos en el próximo vídeo no